Muy buenos días a todas y a todos, queridos amigos de Tejupilco, muchas gracias por darme su amistad nuevamente. Hoy, martes 5 de enero, nos encontramos en el Palacio Municipal, trabajando con las áreas correspondientes para prever y para atender y disminuir la pandemia del coronavirus. Nos acompaña aquí el director de promoción a la salud, el doctor Damián Basurto, también está el titular de protección civil, José Luis, está el director de seguridad pública, Heratlio Campuzano, el jefe del departamento de comercio y servicios, Elmer López Bajardo, y también Roberto Tapia, que es secretario técnico del ayuntamiento. Y como todos y todas sabemos, saben, seguimos el semáforo rojo. La instrucción que hay por parte de las autoridades del Estado, particularmente del gobernador, es que todos los negocios y todos los comercios estén cerrados. Absolutamente. Esa es la instrucción del gobierno del Estado de México, en este semáforo rojo. Sin embargo, nosotros hemos considerado que es muy importante que los comerciantes, los negocios, los comercios, sigan ofreciendo sus servicios. ¿Por qué es importante? Primero, porque no se despide a sus trabajadores. Segundo, porque genera un ingreso económico a los empleados, a los compradores, a los vendedores, y es una movilidad económica. Y este gobierno municipal es un gobierno que apoya al comercio. Sin embargo, creemos también que es responsabilidad de cada quien, es decir, es tarea individual de cada uno de nosotros y de todos, tener las medidas de higiene y cuidarnos en esta pandemia. Por ello, nosotros estamos solicitando respetuosamente a todos los negocios de Tejupilco, a todos los comercios, a todos los locales, a todos los comerciantes, les solicitamos que trabajen hasta las 5 de la tarde durante este semáforo rojo. No les estamos pidiendo que cierren absolutamente como lo pide el gobierno o el Estado. Al contrario, estamos permitiendo que el comercio trabaje para que no se afecte la economía de los que menos tienen, pero que nos ayuden, nos apoyen en encerrar hasta las 5 de la tarde. Todos los comercios, a excepción de los que venden alimentos o los que venden productos alimenticios, por ejemplo, los abarrotes. Ellos pueden cerrar hasta las 10 de la noche, los que venden productos alimenticios o alimentos, pero después de las 5 de la tarde deben de vender alimentos para llevar, en este caso, restaurantes, fondas, antojitos mexicanos, taquerías, negocios de comida, después de las 5 tienen que vender para llevar. Agradecemos mucho la confianza y el apoyo del pueblo y seguimos reiterando y seguimos convocando, exhortando a que por favor nos cuidemos. Hoy, 5 de enero, el Hospital General de Tejupilco está al 90% de saturación. Únicamente hay dos espacios, hay dos camas para dos enfermos. Está el área COVID prácticamente llena o casi llena el área de COVID. Tenemos bastantes enfermos en el Hospital General de la región, algunos de Tejupilco, incluso lamentablemente tenemos jóvenes hospitalizados de 25 y 22 años de edad en el Hospital General por COVID en un estado grave. Es una situación lamentable, la pandemia ha sido una pesadilla, pero gracias a los doctores, a las doctoras, a las y a los enfermeros, pues muchas personas se están salvando, gracias al personal de la salud. Nuestro agradecimiento a todos los trabajadores del Hospital General, también a todos los trabajadores del Hospital Regional del ISEMIM, del ISTE, del IMSS, porque están arriesgando su vida, porque han salvado muchísimas vidas. Hemos tenido fallecimientos, lamentablemente, a veces a causa de que los pacientes o los enfermos llegan ya muy tarde al hospital. No es culpa de los doctores, ni es culpa de los médicos, ni del hospital, ni es ya responsabilidad del hospital, ni de los doctores. Entonces, es más responsabilidad de cada uno de nosotros. Lamentablemente, los enfermos llegan ya muy graves, muy tarde, y es difícil que así salgan adelante. Pero agradecemos mucho al personal médico, un abrazo muy afectuoso a todos los trabajadores de la salud, a las enfermeras también, que se conmemoran estos días. Un abrazo muy afectuoso a todas las enfermeras. Y, sobre todo, reiterar a toda la población que, por favor, nos cuidemos. Siguen prohibidas las concentraciones de personas. Están prohibidos los eventos políticos, los eventos sociales. De todo tipo de reuniones, de reunión social, está prohibido. Le estoy instruyendo al jefe del Departamento de Comercio y Servicios que a las 5 de la tarde haga operativos en los comercios, y aquellos comercios que deban estar cerrados, se sigan abiertos, los clausuren o los suspendan, para que evitemos más aglomeración de personas. Y pedirle a los comerciantes su comprensión. Les agradezco mucho a todos los comerciantes su apoyo, su solidaridad. Por ejemplo, aquí, en el centro de Tejupilco, a los comerciantes ambulantes, que por tradición venden juguete para el día de Reyes, les agradezco mucho su apoyo. Han sido muy responsables. Antes trabajaban 5 días, ahora van a trabajar 2 días. Hasta hoy van a estar expendiendo juguetes para esta tradición del día de Reyes. Y agradecemos mucho a ellos que sean muy responsables, que sean muy solidarios. Ellos se están cuidando y están cuidando a sus clientes. Tienen gel antibacterial, cubrebocas y sana distancia. Y así, de igual manera, le pedimos a todos los negocios de Tejupilco que se cuiden con gel antibacterial, sana distancia y cubrebocas. Entonces, amigas y amigos, estamos en un momento álgido, un momento difícil. Tejupilco está en semáforo rojo. Nos lo indica el semáforo. La capacidad del hospital general, que es el hospital de COVID, está en 90% de saturación. Si se llega a rebasar el 100% de saturación, va a ser una crisis sanitaria que nos puede dejar muchos muertos y muchos más enfermos. Entonces, cuidémonos todas y todos, hagamos nuestros esfuerzos individuales y seamos responsables de manera personal. No será culpa del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal la cantidad de enfermos ni de defunciones. Será responsabilidad de cada uno de nosotros. El gobierno municipal está sanitizando en las mañanas y en las noches los espacios públicos. Protección Civil está desinfectando las áreas. Les vamos a compartir fotografías en la página del gobierno. La policía municipal está disuadiendo a la población, pidiéndole respetuosamente a la gente que en las filas afuera de Electra, de Bancope, de los bancos, tengan sana distancia. Lamentablemente, no lo aceptan y no lo quieren tener. Pero estamos haciendo lo propio. Y lo más importante es que sigamos concientizando, que sigamos siendo responsables, que tomemos la responsabilidad individual. Hoy debemos estar en casa, estar encerrados, aislados y no salir. Y menos participar en aglomeraciones de personas o en reuniones sociales. Prohibido por la salud de todos. También es importante salir únicamente para los productos indispensables, que en este caso serían para comprar medicinas. Se puede salir o para comprar alimentos. Pero la recomendación que hacemos es que todos estemos en casa, que no salgamos de casa. Seguiremos trabajando, amigas y amigos, a pesar de la pandemia, este gobierno municipal, que es un gobierno del pueblo, es un gobierno de ustedes, no vamos a parar. Vamos a estar todos los días trabajando, aunque sean vacaciones. El periodo vacacional ya va a terminar. Pero estamos trabajando y seguiremos trabajando. Y reiteramos nuestro apoyo al comercio, a la economía y a los que menos tienen en particular. A los pequeños comerciantes. Todo nuestro apoyo, nuestro respaldo. Pero también reiteramos, la responsabilidad, los cuidados de higiene y de sanidad son de manera individual. Es tarea de cada uno de nosotros. Hagamos lo que nos toca. Cuidémonos de manera personal. Pongamos de nuestra parte. Les mando un cordial saludo a todas y a todos. Un fuerte abrazo. Que tengan una excelente semana. Y les mando un saludo muy especial a todas las niñas, a los niños, que están esperando a los Reyes Magos. Ellos vienen, los Reyes Magos, a comprar juguetes en diferentes lugares del mundo. También vienen aquí en la noche los Santos Reyes a comprar juguetes a Tejopilco para no ir tan lejos. Y los llevan a las casas que tienen tiempo de ir. No les da tiempo de ir a todas las casas a veces, los Santos Reyes. Pero nosotros les vamos a pedir juguetes para llevarlos a los niños de escasos recursos. Después del semáforo rojo. El semáforo rojo terminaba el 10 de enero. Pero es muy probable, me están comentando aquí el doctor Basulto, que se extienda el semáforo rojo hasta el 17 de enero. Entonces, acatemos las recomendaciones. Pongamos de nuestra parte. Seamos conscientes y seamos responsables de manera individual. Un fuerte abrazo a todos los niños, a las niñas y a todos ustedes. Muchas gracias.